Hola amigos de youtube, el vídeo de hoy tratará, del origen del flu de Nalo, pero antes de comenzar les diré la razón por la que no he subido vídeos, bueno la razón de eso es porque me lo cuendo, y mi canstacía, últimamente los quiero usar y me aparece que el programa no responde, por eso los únicos vídeos que han visto son de mis amigos, Alucard, y el Tiles Doll, incluso el Tiles Doll. Uno de ellos hizo un vídeo de Halo, tema que no le corresponde por los problemas con mi PC, así que por eso no he subido vídeos, pero no se preocupen ya que a petición de ustedes nuestros suscriptores, pienso continuar con 3 vídeos de mi saga de misterios de Halo jamás vistos, en total serían 7 partes para dar fin a esta saga como se merece, pero no se preocupen puesto que los misterios y curiosidades de Halo 4 continuaran pero les pido paciencia ya que estos vídeos son laboriosos y con mi PC es peor, bueno ya ha aclarado esto. Continúo con el vídeo. Nota importante, el origen del Flu no está claro ni en la novela, ni en el libro y se dice que existen más de 50, formas de infección y combate Flu, se cree que fue un experimento fallido de los precursores una raza, más evolucionada que el Foreruneri que dio fin a estas dos civilizaciones. Los Flu, son personajes de ficción de la saga de videojuegos de Halo, conocidos como Inferi Redivivus por los Foreruneri y el parásito por el Covenant. Los Flu realmente son parásitos, que dependen de seres vivos inteligentes para sobrevivir. Una sola espora de Flu puede dejar extintos a razas o especies de seres vivos completamente. Los Flu llegaron hace 100.000 años a la galaxia, donde la única especie que la habitaba eran los Foreruner. Primero capturaron naves Foreruner civiles para penetrar las defensas y atacar el planeta LP-656-38 y luego avanzando a DM-3-1123-B. Ya los Foreruner se dieron cuenta del tremendo enemigo al que se enfrentaban y combatieron, pero ya los Foreruner habían perdido mucho. Los Flu lograron tener la masa suficiente para crear un Gavenint. Conscientes de esto, los Foreruner crearon una inteligencia artificial llamada Mendicant-Bias, para que estudiara a Gravemin y conocer su punto débil. Así, si los Foreruner lograban destruir a Gravemin, los Flu pelearían desorganizadamente. Así, los Foreruner construyeron los Halos, colonias espaciales con forma de anillo gigante que son armas de destrucción masiva que matan a escala galáctica por medio de un pulso energético, toda la vida consciente y plausible de ser infectada por el Flu. Construyeron 12, en total, pero solo 7 se terminaron cada uno con un monitor diferente, de distinto color. Cada Halos cuenta con un ecosistema diferente y propio. Aquí los Foreruner contuvieron a los Flu, los almacenaron, los estudiaron. Todos los Halos contenían plantas de almacenamiento Flu para su estudio y detención. El planeta Tresolt también tenía una planta de detención Flu en su planta de gas. Aunque los intentos de destruir a Gravemin por parte de los Foreruner fueron inútiles, pues Mendicant Vias los había traicionado ayudando al Flu, los Foreruner construyeron un portal al Arca en la Tierra, para proteger a los valiosos seres que allí habitarían. El Arca es una instalación enorme que se encuentra en un extremo de la galaxia y desde la que se activan todos los Halos de ser necesario. Aquí mismo, si un Halo es destruido, comienza su reconstrucción automática. Sin salvación, y como último recurso, los Foreruner activan los Halos en el año 97,448 AC, destruyendo toda la vida consciente en la galaxia y poco a poco mataron al Flu virtualmente de hambre. Los Flu que sobrevivieron eran los que estaban almacenados en las plantas de contención en Yosaldo y Tresol, así como algunas especies con potencial de inteligencia que los Foreruner salvaron, como parte de sus medidas de conservación en el Arca. Formas Flu, las formas Flu son variadas, desde mutantes tanto humanos como alienígenas a formas puras que ellos pueden adquirir. Las formas Flu son las siguientes. Esporas de Flu son partículas que abundan en el aire cuando los Flu están cerca, son las más básicas de las formas Flu, ya que son cruciales en la formación de las colmenas. Las esporas son también capaces de infectar un organismo, con más probabilidades de éxito a mayor cantidad de éstas. Las esporas se utilizan también como métodos de asfixia a futuros anfitriones y limpiar la zona de hostiles no infectados. Estos sólo se pueden ver en Halo 2 y Halo 3, en la escena final de Halo 2 después de los créditos se enfoca una de ellas. La forma de infección Una forma de infección es un pequeño ser con tentáculos lleno de gas y fluidos, con tentáculos y apéndices acilados que abrirán el torso de la víctima. Una vez consigue introducirse, se acopla a la espina dorsal controlando el cuerpo, también controla diversos órganos que cambiaran de función, el código genético del huésped será cambiado, en otras palabras lo consume por completo. Una simple forma de infección puede convertir cualquier ser sin escudos, pero se necesitan muchos de éstos para convertir completamente a un brute, elite o spartan. Forma portadora físicamente son redondas y grandes, tienen dos tentáculos en la parte delantera pero son muy pequeños siendo inútiles en el combate y tienen pies muy pequeños provocando que sean lentos. Las formas portadoras cargan varias formas de infección, cuando son amenazados revientan provocando daño similar a una granada en determinada distancia y te puede dejar sin escudos fácilmente, dejándote a mecer de las formas de infección que salen de la explosión, cuando está cerca de un objetivo y así propagando la infección. Forma de combate Las formas de combate se forman cuando un ser con el calcio necesario puede mutar en una forma parásita controlada por las formas de infección. Cuando este ser está a la merced de las formas de infección penetran su cuerpo y mutan hasta convertirse en un ser de tejido muerto con tentáculos, también las formas de infección pueden reanimarlos si éstos están muertos, sin embargo si los mutantes son destruidos y solo quedan partes del cuerpo ya no son reanimados. En Halo 3 los Flood ya tienen la capacidad de infectar a los enemigos en tiempo real. Algunas de estas formas de combate son Formas de combate elite Esta forma de combate que antes fue un elite es un enemigo formidable y es capaz de mortíferos ataques físicos utilizando sus tentáculos, es muy rápido y fuerte además de poder saltar a grandes distancias y alturas. Algunas formas de combate todavía puede utilizar canuflaje activo de su armadura y escudos de energía. Formas de combate brute Esta forma de combate que antes fue un brute se comportan de manera más agresiva en el combate a un oponente. Cabe mencionar que en Halo 3 los Brutes ya forman parte de las filas de los Fruit. Formas de combate humano La forma de combate que antes fue un humano, Marine, es significativamente menor que otras formas debido a su tamaño original es más pequeño, parece estar más alerta y es más rápido a cuerpo a cuerpo a un oponente. Se sospecha que en Halo 4 343 Industries incluirá una forma de combate forerunner, aunque no es un dato muy seguro. Este sería una combinación entre un brute y un hunter de las anteriores entregas Todos ellos pueden manejar armas, ellos solo pueden manejar vehículos en Halo 2, ya que los Fluid adquieren toda su sabiduría incluso pueden llegar a ser mejores usuarios, sin embargo las formas de combate no se puede declarar un Fluid 100% parásito ya que son solo mutantes. Forma pura son seres con cantidades mayores de masa, que en su forma pura se arrastran y tienen dos pies, brincan muy alto y se pueden parar en la pared. Hay cuatro formas puras que son las siguientes. Forma Stalker Es la más débil, en esta fase son confundidos con los drones por su forma insectoide pero no lo son, ya que ellos vuelan y de forma pura solo se arrastra y crepa las paredes. Este forma tiene dos fases de cambio, puede mutar en una forma de tanque o una forma de largo alcance. Forma de tanque Físicamente es muy parecido a un hunter pero no es un hunter ya que ellos son miles de organismos como gusanos y por ello no pueden ser convertidos. La forma de tanque es muy resistente a daño y por su tamaño no puede manejar ni cargar armas, sino que tienen un brazo muy grande que usan para atacar. Forma de largo alcance Esta forma es más rápida y son muy poderosos en el campo de batalla y por lo tanto son muy difíciles de matar, además lanzan proyectiles similares al Speaker Brute. Forma Juggernaut Borrada Llamado así por su tamaño y su poder, la forma Juggernaut es muy grande casi dos veces tan alto como un Spartan y de la Elite. Esta forma no aparece oficialmente en Halo 2 pero el modelo se encuentra en el disco, además nunca se ha programado una animación de muerte para el Juggernaut, cuando muere solo se congela en su lugar. Todas estas formas son débiles a la espada energética, el martillo gravitatorio, golpes y a ser atropellados. Además tampoco pueden ser revividos por formas de infección. La forma de profeta La forma de profeta es la más rara entre los Thru, dado que los profetas son los individuos más protegidos de todo el Covenant. Los tres profetas que se han transformado en esta forma son Ministro de Etiología Durante la batalla de instalación 04 los Flouts habían adquirido los códigos de acceso a la nave Infinite Sukkor, a medida que los Flouts continuaron extendiéndose por toda la nave llegaron al puente y comenzó la fortificación de la misma pero fue inútil y el ministro fue absorbido por ellos y después transformado. Proceta del pesar En la batalla de instalación 05 el jefe maestro lo había asesinado, pero la flota del Covenant abrió fuego en el templo donde se encontraban y el Espartán cae en las profundidades del océano que rodeaba el templo, cuando vuelve en Sibé al profeta convertido en esa forma por Grave Mint. Proceta de la verdad Ya activando el arca es infectado, pero solo muta unos cuantos tentáculos sin embargo el Inquisidor lo mata atravesándolo con su espada de energía. Todos ellos funcionaron como portavoz de Grave Mint y solo los Procetas Verdad y Pesar conservaron su personalidad. Además el Proceta de la piedad hubiera sido transformado ya que un Flout lo atacó pero este no se transformó en forma profeta. Grave Mint La mayor forma de los Flout se crea cuando se hace una masa enorme de carne. Grave Mint contiene toda la sabiduría que los Flout absorben. Un Grave Mint es la mente y la voz de todos los Flout, él coordina los ataques, habla y piensa por todos los Flout. Incluso Grave Mint puede usar cualquier Flout para hablar. Sin un Grave Mint, los Flout son muy inestables y no se propagan con la rapidez que lo hacen con un Grave Mint. Es un ser de una sabiduría más allá de lo posible, y usará cualquier método para lograr y asegurar la salvación de su especie. Proto Grave Mint Los Proto Grave Mint son una coagulación de las otras múltiples formas Flout y todos combinados entre sí, a diferencia de otras formas es aparentemente inmóvil y pasiva en el combate. Estas formas aparecen rara vez en Halo. Combate Volved y Halo Wars. Bueno amigo eso ha sido todo. Espero haber sido de ayuda nos vemos en otro vídeo. ¡Suscríbete al canal!